Buenos días, vamos a ver en esta explicación cómo utilizar fórmulas condicionales en LibreOffice Calc, que es el programa de hoja de cálculo de software libre de la suite LibreOffice. En esta tabla vemos que tenemos aquí tres columnas, en la primera son los nombres de usuarios, en la segunda la edad de cada uno de ellos y en la tercera, que está en blanco, queremos introducir un texto que indique si cada uno de los usuarios puede votar o no. Lo primero que hacemos es un razonamiento de en qué escenarios la persona puede votar y en cuáles no puede votar. Y eso lo tenemos aquí puesto, yo lo tengo preparado, lo voy a aceptar. Básicamente, vamos a poner bien este texto, el razonamiento viene a ser este, en castellano, en lenguaje natural, si la edad de la persona es menor de 18 años, entonces la persona no puede votar. Y, sin embargo, por el contrario, si la edad es igual a 18 años o es mayor de 18 años, entonces la persona sí puede votar, ¿vale? Muy bien, pues para eso nosotros vamos a emplear la fórmula condicional sí, ¿vale? Vamos a introducirla y mientras la escribimos explicamos cómo funciona, ¿vale? Lo primero que vemos es que aquí el LibreOfficeCalc nos está dando una ayuda para poder utilizar la fórmula. Nos dice que esta fórmula va a tener tres parámetros de entrada o tres valores de entrada que están aquí entre paréntesis y que se separan, cada valor se separa del anterior por punto y coma, ¿vale? Entonces, estamos aquí, justo después del paréntesis, el primer valor que tenemos que introducir es la prueba. Con la prueba se refiere a la condición, ¿vale? Luego, después del punto y coma, aquí tenemos que introducir el valor que vamos a introducir en la celda si la prueba es positiva, si se cumple la condición, si es afirmativa. Luego, finalmente, el tercer valor, tenemos que poner el valor en caso contrario. ¿Qué valor hay que introducir en la celda si la condición no se cumple? ¿Vale? Lo dejamos esto aquí de momento. Nos vamos a otra celda, pulsando escape, y entonces tenemos que traducir esta expresión que tenemos aquí si la edad es menor de 18, justamente esto, edad es menor de 18, es nuestra condición, ¿vale? Y esto es la condición contraria. Si es igual o es mayor de 18, es la alternativa, ¿vale? ¿Cómo expresamos esto nosotros en un lenguaje propio de una hoja de cálculo? Pues nosotros sabemos que tenemos aquí la edad, viene a ser algo así como edad menor que 18, ¿verdad? Y en este caso sería lo contrario, sería edad mayor o igual que 18, ¿vale? Entonces, nosotros eso sabemos que lo podemos expresar, por ejemplo, yo puedo decir es la celda C4 menor que 18 y de esa forma estamos reproduciendo esta primera condición, ¿verdad? Le damos a intro y nos dice que es verdadero, ¿vale? Si nosotros arrastramos esta celda, esto es una prueba todavía, hacia abajo, vemos que efectivamente cuando la edad es menor de 18, 12 o 17, nos dice que esta condición se cumple y arroja un resultado verdadero. Sin embargo, cuando los valores son 21, 18, 36, esta fórmula, edad menor que 18, no se cumple y el resultado es falso, ¿vale? Entonces, nosotros estamos ya muy próximos a tener toda la información que necesitamos para rellenar este condicional, ¿vale? Y como hemos visto aquí, la prueba es tan sencilla como una referencia al valor de la edad del usuario en cuestión, ¿vale? Estamos ahora en el segundo parámetro, nos dice cuál es el valor que tenemos que introducir si la condición, si la prueba es positiva, entonces, ¿puede votar? Pues decimos sí, puede votar, o daros cuenta que hemos introducido un punto y coma, estamos ya, esta flechita, este triángulo negro nos indica que estamos en el tercer parámetro que necesita la función sí, y tenemos que introducir aquí el valor que vamos a mostrar cuando no se cumple el que la edad es mayor que 18. En este caso, es decir, cuando no se cumple esta primera condición, necesariamente esta segunda condición es cierta, ¿verdad? Porque son escenarios alternativos. Si puede votar, no, todavía, todavía no puede votar, ¿vale? Y tenemos que cerrar con el paréntesis, le damos a intro, y vemos que efectivamente, en este caso, como se cumple que la edad es menor que 18, se introduce lo primero, y en los demás casos ya nos imaginamos que es lo que va, bueno, aquí está ocurriendo algo, vamos a ver qué ha pasado, vamos a ver qué ha pasado, a ver, por algún motivo yo no he introducido bien la fórmula aquí, entonces venimos para atrás, no es la edad, sino la edad mayor que 18, no, perdón, menor que 18, ¿vale? Si la edad es menor que 18. Ahora sí le damos a intro, y cuando arrastramos la fórmula, debería funcionar correctamente, ¿vale? Vamos a agrandar un poquito la anchura de la columna para que se recoja correctamente el texto, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo, que es este que está aquí, digamos que son clientes de un banco, esto es el saldo que tienen en la cuenta, y aquí en observaciones debemos indicar si el saldo es correcto, si está ok o si está en descubierto. Muy bien, pues como decíamos antes, tenemos que traducir al lenguaje natural las condiciones que determinan el que una cuenta esté correcta o esté en descubierto, entonces tengo aquí este texto preparado para ayudar en la explicación, y viene a ser esto que tenemos aquí, si el saldo de la cuenta, si el saldo de la cuenta es mayor que 0, eso es la condición, la cuenta es correcta, está ok, y por contra, si el saldo es menor o igual que 0, ¿vale? Tenemos que informar al usuario, o informar aquí en la columna, que atención, la cuenta está en descubierto, ¿vale? Como decíamos antes, traducimos esto a una forma más compacta, más matemática o más propia de una hoja de cálculo, y viene a ser algo así como saldo, que el saldo sea mayor que 0, pues viene a ser esta condición, y el caso contrario es que el saldo sea menor o igual que 0, ¿vale? Vamos a escribir el condicional de nuevo, podemos usar el mismo de antes, sí, saldo mayor que 0, pues hacemos clic en la celda C17, mayor que 0, escribimos el punto y coma para pasar al siguiente parámetro de la función sí, que tenemos que indicar que está ok, vamos a poner aquí simplemente un ok, de nuevo punto y coma, e introducimos ahora la cadena en caso de que el saldo sea menor o igual que 0, que tenemos que decir que está en descubierto. Vamos a poner aquí, atención, descubierto. Entonces, ya tenemos los tres parámetros de la función sí, la condición, el mensaje en caso de que la condición sea positiva, y el mensaje en caso de que la condición sea negativa. Le damos a intro, este saldo nos dice que está ok, tiene sentido porque es positivo, pinchamos en el cuadradito negro y arrastramos hacia abajo, y vemos que la fórmula está funcionando correctamente. Cuando las cantidades son positivas siempre aparece un ok, cuando las cantidades son negativas aparece el aviso de un descubierto. Muy bien, lo dejamos aquí de momento y continuamos en la siguiente explicación. Espero que os haya servido. Hasta pronto.